¡Hey! ¡Wapa! ¡Ahí! A ver la señora que está con el marido Amáquense ahí, amáquense ¡Muébase! ¡Hey! ¡Wapa! Quiero que canten conmigo ¡Cante! ¡Ven y siéntate! ¡Escúchame! ¡Ay, ya que tal! Con ti es el vacío Todo lo vivido Que por alguien que Dice quién es No debes comprobar Con todo lo que quieras Y debes comprobar Que todo lo que quieras es hacerlos mal ¡Dice! ¡Sabe cinco minutos y nada más! Solo cinco minutos y así verás Mirándote los ojos porque no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos el del mundo, mi amor, mi paz Desapasado al día y que no te vayas, no Te pido de rodillas no me descone ¡Ey! ¡Hey! ¡A ver estas palmas! ¡Palmas! ¡A ver un grito de locura que se escuche, por favor! ¡Gracias, solita! ¡Jeje! ¡Oiga! ¡En la época que yo bailaba! ¡Ey! ¡Oiga! 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 No olvides del vacío Todo lo que invito Es por alguien que Dice quién es No debes comprobar Con todo lo que quieras Y debes comprobar Con todo lo que quieras Pero esos son los más Sabes cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándote a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos el del mundo mi amor y mi paz Descambas, abandica, no te vayas, no Te pido de rodilla ver la palma Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándote a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos el del mundo mi amor y mi paz Descambas, abandica, no te vayas, no Te pido de rodilla ver la palma A ver, aplauso que se escuche con el pichón bien fuerte A ver, todo lo que está en el fondo Bien fuerte Te pido de rodilla, ¿cómo dice? ¿Qué notí? No No Cinco minutos y así verás Yo, qué bueno Un aplauso para el cantante y mi paz que está bailando Gracias, como te amo Darte más que estás cansado Ya me importa cada noche que espere Cada tarde al laberinto que busqué Porque el cielo ha conspirado a mi favor A un segundo de sentirme te encontré Piel con piel, el corazón se me desana Me hace bien, en mi cielo de luz A ver, cante, dice Creo en ti y en este amor Que me vuelves de tu tibia Que me tuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor Sé que no quiero metros atrás Y mi falta pasó y por fin Esta vez va... A ver las palmas que se escuchen Se pueden arribar más acá si quieren, eh Miren que no agordemos, no hacemos nada ¡Eh! ¡Eh! Esa entalma en su mar, sé lo que quedó Un incendio que en tus brazos te apagó Cuando estaba en medio paso de caer Un fin en su mar, sé lo que quedó con tu piel Te seguí y reencribiste mi futuro Es así ¡Cante! ¡Morice! ¡Morice! Es este amor que me vuelve destrutible, que retuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor, sé que no quiero metros atrás Y mi fantasma soy por fin, esta reba y las palmas Creo en ti y en este amor que me vuelve destrutible, que retuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor, sé que no quiero metros atrás Y mi fantasma soy por fin, esta reba y las palmas Creo en ti y mi fantasma soy por fin, esta reba y las palmas ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará, ellos al suelo a la cama ¿Quién te escribirá canciones, inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalaba tus flores, tirada primavera en su voz? Yo contigo y yo en un mundo, en donde ella vas tú Y creo que fuiste feliz A ver, escondito, conmigo, vamos Y creo que fuiste feliz Pero yo te quedo, a ver, escondito, vamos Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero creo que por algo me hace recordar Quizás Ahí está No creo que fuck Fui diferente nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero cree que por algo me hace recordar Quizás también me hace comparar Y no creo ser mejor, fui diferente nada más Y las manos de los hinchas de este negro ¿Dónde estamos? Que somos de los cuantos El domingo le vamos a dar una sorpresa Que lo vi es grandota ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime que te llevará el descensuro a la cama ¿Quién te escribí las canciones? ¿Quién te dará ser nuestro amor? ¿Quién te regalando de flores? ¿Quién era la primavera de vos? Y yo contigo y tu mundo ¿Quién te llamas tú? ¿Quién te resulte feliz? Para la señora que está bailando allá en el fondo Muchas gracias señora Porque se está bajando así A usted, dice Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor Soy diferente nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor Soy diferente nada Y las palmas que se escuchen A ver señora Venga, venga, venga Señora, venga Usted venga, venga, eh Venga Venga A ver señora A bailar La cumbia Ya viene la joya Ya viene el carisma Ella es un carácter Pero bien sabroso Cuando bailas en el polio En mi mismo Si querer Como mueve la cintura Ella es Tu dona sobrecura Ella es un carácter Pero bien sabroso Cuando bailas en el polio En mi mismo Si la negra Usa mi limón Vas a ver De caer el marrán Ay Muévanse, muévanse ¡Qué rico! A ver esas palmas Que se escuchen Gente, vamos Si quiero un caramelo Pa' que quiero bobo Porque mi caramelo Si que tiene sabor Con mi caramelo Vas a ver mi figura Para no la borrarme Yo me exputo la vacuna Si quiero un caramelo Pa' que quiero bobo Porque mi caramelo Si que tiene sabor Con mi caramelo Vas a ver mi figura Para no la... A ver la gente nacional Levanten las manos A ver, a ver Así lo cuento Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Y es... A ver los dichos Que se nos contestan Siempre vamos a ser mayoría Siempre Aguante la gente Que se que pone la lentitud Es impresionante ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wapa! Dice Ella es un caramelo bien sabroso Cuando bailas en el pueblo En mi mismo Si que le eres como Muy bebé la pintura Ella es Toda una sabrosura Ella es un caramelo bien sabroso Cuando bailas en el pueblo En mi mismo Si que le eres como Muy bebé la pintura Vas a ver Le cae el parma ¡Ja, ja, ja! ¡Muégase, muégase! ¡Rico! Voy a ver a quien le regala este otro ¡Aguante! ¡Bravo! Si quiero un caramelo Pa' que quiero gozón Porque mi caramelo Siempre tiene sabor Como mi caramelo A saber no hay injura Para no enamorar Me yo le escucho una verdura Si quiero un caramelo Pa' que quiero gozón Porque mi caramelo Siempre tiene sabor Como mi caramelo A saber no hay injura Para no enamorar Me yo le... A ver las palmas que se escuche ¡No me dejen solo! Hagan palmas, vamos ¡Peguen un grito! A ver si están ahí ¡Eh! 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 ¡Adiós! ¡Metacura! ¡Ay! ¡Dicen! ¡Peguen un grito! Si quiero un caramelo Pa' que quiero gozón Porque mi caramelo Siempre tiene sabor Como mi caramelo A saber no hay injura Para no enamorar Me yo le escucho una verdura Si quiero un caramelo Si quiero un caramelo Pa' que quiero gozón Porque mi caramelo Sí que tiene sabor Como mi caramelo A saber no hay injura Para no enamorar Me yo le escucho una verdura ¡Los aplausos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Me dejo un aplauso o no me dejo un aplauso? ¿Sí? Señora, no se cruce de brazos Hago un poquito de palmas Así me quedo montito ¡Jejeje! ¡Metón al cumple! ¡Vamos arriba! ¡Ja! ¡Metón al cumple!